Defendámonos de las insidias de hablar mal y de sembrar cizaña. Es una tarea que les pido que respeten y que se la tomen seriamente. Lo subrayó el Papa Francisco al celebrar este 28 de septiembre la misa en la Gruta de Lourdes de los Jardines Vaticanos ante la presencia del Cuerpo de la Gendarmería Vaticana. El día anterior en el Vaticano se había celebrado una ceremonia con motivo de la fiesta anual de la Gendarmería. Para esta ocasión, Francisco envió un mensaje de reconocimiento y sincero aprecio por la entrega y fidelidad con la que los gendarmes prestan su generoso servicio al sucesor de Pedro.